¿Qué tal? Buenas tardes. Y un pequeño directo. Deja correr el río. Deja que el río corra, deja que el río fluya. Y tiene mucho que ver con la reflexión de hoy. Totalmente. Ella es Carly Simon y es de la película... Bueno, el título de la película creo que no me voy a acordar. Pero lo hizo, la hizo Melanie Griffith y Harrison Ford. Voy a ver si tiene el título. No. Ah, The Working Girl. Bueno, vamos a dejar a Carly Simon cantando. Vamos a dejar a Melanie Griffith y Harrison Ford en la película. Y vamos a hacer la reflexión. ¿Por qué? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Tomas tus decisiones en caliente o tomas tus decisiones en frío? ¿Tomamos las decisiones cuando estamos en el fragor del aceleramiento, de la emoción más, en su momento más álgido, que tanto puede ser la alegría más extrema, como puede ser el cabreo más agudo? ¿Es en ese momento en el que tomamos las decisiones, cuántas veces nos hemos arrepentido de decir cosas en esos momentos? Tanto en el que tomas tus decisiones, tanto en el buen sentido, como en el buen sentido, como en el más sentido, tanto cuando estamos súper felices en la cresta de la hora, de la ola, como cuando estamos súper, 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 súper objuscados, súper cabreados, súper molestos con algo. Y vamos a reflexionar en qué momento tomamos la decisión, en qué momento hacemos la elección que luego vamos a tomar acción sobre ella. Que eso también es otra cosa sobre la que podríamos reflexionar, ¿no? Voy a alargar la reflexión. Entonces, a veces hacemos una elección, ¿no? Y decimos algo, pero a partir de esa elección uno tiene que hacer acciones, porque si no las cosas se quedan en la teoría, ¿no? Se quedan en nuestra mente, se quedan en nuestros sueños, se quedan en el aire. Hay que dar pasos, hay que tomar acciones, pequeñas, grandes, medianas, no importa. Hay que tomar acción para que aquello que has elegido se materialice, sea lo que sea y de lo que estemos hablando. Entonces, ¿cómo tomamos las elecciones? Porque a continuación vamos a tener que hacer acciones. Normalmente, si tomamos una acción en el fragor del momento, ya sea en alegría o ya sea en ira o tristeza, a continuación hay que dar un paso. Pero normalmente para cuando vas a dar el paso ya ha entrado el periodo de reflexión, ¿no? Ya ha entrado el periodo de computar información y decir, bueno, creo que voy a pensármelo un poquito mejor. Cosa que es totalmente lícita y totalmente necesaria, ¿no? Yo me acuerdo cuando era, me va a decir más pequeña, pero bueno, era más joven, más pequeña, hace muchos años. Cuando aún vivía en la casa familiar y por aquel entonces, cuando tomabas una decisión, o sea, lo que circulaba como información en la familia, ya no solo en el núcleo de casa, sino en la familia, ¿no? Tíos, abuelos, primos, etcétera, ¿no? Era que, bueno, pues es que si piensas esto, piensas esto y ya está. Y bueno, la vida obviamente nos ha demostrado a todos que es evidente que en este momento piensas una cosa, pero las circunstancias, la vida te puede traer sucesos, actividades, trabajos, relaciones, cualquier cosa. Evidentemente, cambiemos y evolucionemos. Al final, lo que es la vida es una gran evolución. Desde, si no miremoslo como físico, ¿no? Desde que nacemos hasta cuando nos hacemos adultos, envejecemos, ¿no? En qué, cómo nos vamos transformando, cómo vamos evolucionando. Es casi imposible que elijas una cosa y te quedes con ella de por vida. Es posible, sí que es verdad, pero ¿cuántas cosas nos hemos dejado en el camino por no abrir las miras, ¿no? Por no abrir el mapa, por no abrir un libro, por no abrir un camino, por no cerrar una puerta o una ventana. Y ya está, ya no me enrollo nada más hoy. Ya está, ¿bien? Bueno, espero que os haya gustado la reflexión, espero que os invite a reflexionar porque al final el tema del vídeo, el tema de la intención que hay detrás de estos Facebook Live, de estas pequeñas reflexiones, de este pequeño compartir experiencias y compartir historias, es nada, que nos paremos a reflexionar, ¿no? En el momento en que reflexionamos, en el momento en que nos preguntamos cosas, estamos cuestionando lo que hacemos y da igual si sigues haciendo lo mismo como si haces otra cosa, ese cuestionarte ya te está haciendo una evolución en ti, porque ya dejas de hacer algo por repetición, sino que lo haces elegido, conscientemente. Y eso es desarrollo personal, que como ya sabéis, es mi pasión, pasión por ver crecer a las personas, pasión por evolucionar, por encontrar dentro de nosotros ese súper potencial que tenemos, de una manera o de otra, reflexionando, compartiendo con personas, viendo vídeos, compartiendo información. Así que, si os ha gustado, darle un me gusta, compartirlo si lo consideráis. Os espero en los comentarios, me encantan los debates y nada, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Feliz tarde!